Yo creo que la gente que cuestiona y critica a Cés se equivoca completamente, solo hay que ver el rendimiento que dio en la primera parte de la temporada pasada con el Barcelona, el rendimiento que dio en la Eurocopa con la selección española, hablaban de bajón que tuvo porque mantener ese nivel tan alto en la recta final de la temporada era casi imposible, también con Guardiola tuvo un lío de posiciones que realmente no entendía algunos aspectos, pero yo pido a la gente que se ponga un poco en la piel de Cés Fábregas cuando uno deja de sentirse tan importante que llega el primer partido clave de la temporada, te juegas un título y como siempre el que va al banquillo al final de todos los cracks del Barça es el mismo, entonces eso te resta confianza y te puede afectar a que ese momento te falte un poquito de chispa, como se le está acusando de la prensa catalana, siendo bastante duros en lo que se ha publicado del momento de Cés. Su momento es igual que el de otros compañeros, principio de temporada, hasta que coja de verdad el tono y vuelva a ser el Cés de siempre en el Barça. Gracias por ver el video.